El tráfico de carros, no estos, sino de estos otros, los carritos, más fluido que nunca. Por primera vez en 77 años, se desploma el número de nacimientos. Desde 1941, que comenzó a elaborarse el estudio, este primer semestre, entre enero y julio, España ha registrado su cifra más baja. 179.794 bebés y un 5,8% menos que los alumbramientos registrados un año antes. Una tendencia que continúa a la baja, menos en 2014, que nacieron 208.375 niños, casi 2.000 más que un año antes. Centrémonos en los datos de este año, que como ven son alarmantes. Quien ha decidido dejar de tener hijos son las españolas, que cayeron un 7,2% en el primer semestre de 2018. Los nacimientos de madres extranjeras apenas variaron, con lo que ya suponen un 20% del total de nacimientos en nuestro país. ¿Dónde más han caído los nacimientos? En todas las comunidades autónomas, pero más en La Rioja, donde cayeron un 13,7%, seguida de Extremadura con un 10,3% y de Cantabria con un 7,8%. Para más inri, aparte del descenso de los nacimientos, aumentan las muertes según el Instituto Nacional de Estadística. En el mismo periodo fallecieron 226.384 personas, un 2,1% más que en el primer semestre de 2017, tratándose de la columna de gráfico más alta de todas. Esto se debe fundamentalmente a la alta mortalidad registrada el pasado mes de enero. ¿Y el crecimiento vegetativo? ¿Saben lo que es? Para que lo vean más claro, es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población de un determinado periodo de tiempo. Con todo esto, el crecimiento vegetativo de este primer semestre tampoco podía ser bueno. El resultado da una cifra negativa de 46.590 personas. Es decir, en España mueren con muchísima diferencia más personas de las que nacen. Fíjense qué diferencias de años anteriores a este. ¿Qué está pasando? ¿Seguirá esa tendencia a la baja? ¿Deberíamos preocuparnos?